Arrancarme de tu mento y ocupar mi lugar Cuando te mire a los ojos piénsalo Cuando te pesas cariño piénsalo Que en mi casa pensarte te lo sé muy bien Cuando quieras otras veces, dueñarse de tu vida Llorarás, no jamás olvidarás que tú disto niña Tratarás que no voy a encontrarme en algo de amor En el mundo encontrarás, siéntame como lo dices Llorarás, porque siempre romperé tus pensamientos Ni el tiempo ni la lluvia, el viernes no hay despertar a borrar Lo que hoy hemos vivido, guardar tu alma quedará Lo que hoy hemos vivido, guardar tu alma quedará Lo que hoy hemos vivido, guardar tu alma quedará Cuando te mire a los ojos piénsalo 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 Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mento y ocupar mi lugar Llorarás, nunca más olvidarás que tú disto niña Tratarás que no voy a encontrarme en algo de amor Pero nunca encontrarás, siéntame como lo dices yo Llorarás, porque siempre romperé tus pensamientos Y el tiempo ni la lluvia, el tiempo ni la lluvia Y el tiempo ni la lluvia, el tiempo ni la lluvia Lo que hoy hemos vivido, guardar tu alma quedará Llorarás Saludos a la gente que viene de San José del Rincón Saludos a la gente de San José del Rincón Bienvenidos a tu corazón que esté bonita que siempre ha seguido la huella De la Internacional Historia Mexicana de México Saludos a la gente que viene de San Felipe del Progreso Saludos a la ciudad de San José del Rincón Saludos a la gente que viene de San José del Rincón Gracias por llamar ahora, no lo puedo ni creer Te juro que estoy temblando, de la cabeza a los pies Yo esperaba tu llamada y es por eso que lloré Perdóname, estás sin lágrimas, no me puedo contenir Es la emoción que siento, ya no iré a la noche Yo esperaba tu llamada y es por eso que lloré Pero dime cuándo volverá tu ruido De cambiar un total de mis señales de esta Que me prueba de sufrir si eres tan divertido La vista decía que yo no compré Perdóname, estás sin lágrimas, no me puedo contenir Es la emoción que siento, ya no iré a la noche Yo esperaba tu llamada y es por eso que lloré Pero dime cuándo volverá tu ruido Yo esperaba tu llamada y es por eso que lloré Yo esperaba tu llamada y es por eso que lloré La distancia decía que yo no compré Perdóname, 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 perdóname te imagino de su primer ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aquí estamos? ¿Ahí estamos? ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡Saludazos! ¡Saludazos! ¡Hombre! ¡Estamos iniciando! ¡Histamos para toda la raza que está pisteando! ¡Queremos escuchar un grito ranchero, mi gente! www.lareta.com.mx